Sanz y Tiamichi ¡Pero aquí no hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Con el gran min de O! ¡El bling bling! Se conseguía Kenji y Tomatsu, prácticamente Vamos a acompañarlo acá con Sanz y Tiamichi ¡Sanz y Tiamichi! ¡Vamos! ¡Entre el paciente! ¡Arión está lentamente ahí! ¡Me sientes muy fuerte! ¡Vamos a apagar la fe! ¡Vamos! Seguimos a Hable Ya que tiene ya el brawler más roto ¡No! ¡Uy! ¡Entres! ¡Pero aquí en sí! ¡Está dinámico! ¡Lanzar esa! ¡Esa última! ¡Muy certero! ¡Es la siguiente víctima! ¡Muy certero! ¡Muy certero! ¡Muy certero! ¡Muy certero! Un silencio de concentración. Vamos, tuvimos copas carriado por Kenji de Blink. 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 No puede ser nada que haya arrinconado. Vamos, tuvimos copas carriado por Kenji de Blink. Vamos, tuvimos copas carriado por Kenji de Blink. Estamos acompañados de un zombie. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? Me tiras en la boca del lujo, ¿cierto? Corre Kenji. Soy peligroso, soy peligroso, soy peligroso, soy peligroso, soy peligroso, vamos a morir, vamos a morir, doble muerte, doble muerte, uy, si creo es mío, bien, vamos, le meto, uy, no, nos bombardearon, no, no, no puede ser nada, hey Kenji, vamos, vamos, bling bling, si, porque solo tengo que estar ahí, pero, no sé, no sé, a ver vamos, Kenji, Kenji, tengo que apoyarme, más allá es Kenji, como me robaré, ese es hermoso de suelta, como si es el sandi con suelta, o sea, y 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